Estaba muy sucia, no hay claridad. Cobrando rápidamente, quieren sorprender con este zurdazo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! ¡Qué golazo de Sanabria! ¡Dónde estaba Sanabria, dónde estaba Sanabria! ¡Qué gol de un 3 a 0 a un 3 a 2 Santi! Y todo producto de un error en la salida, el cobro rápido, bien el madruguete. Ya decíamos, un gol de San Luis y esto se va a poner tremendo.